Somos un centro quiropráctico especializado en la atención de pacientes con padecimientos de dolores musculares, cabeza, cuello, espalda, nervios pinchados, discos herniados y adormecimiento en brazos y pies. Contamos con más de 15 años de experiencia. Atendemos jóvenes, niños, adultos y mujeres embarazadas. El Dr. Mariano Román cuenta con certificaciones profesionales de American Quiropractic Association y la Asociación de Quiropráctica de Puerto Rico, 787-785-2198.